¡Ey! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Zombie Army 4 de Dead War! Y seguimos con el capítulo 8, punto de acabar ya el juego, capítulo 8, misión 2, misión 2, que ha sido tan larga la misión 1, que vamos a ver que tenemos que mejorar. Para maestría tenéis que mejorar, aunque tengáis ya la mejora que queráis, tenéis que mejorarlas todas, entonces subir a maestría, esto nos quedaba, tenemos uno solamente. Veis que está 83, si yo mejoro esto ahora, que no lo voy a usar este, voy a usar este equipado, pero ha subido a 91. Y cuando desbloquee, cuando tengamos otro punto más, pues 100% y llegará a maestría este arma. Entonces se desbloqueará el aspecto de platino. Eso para todas, ¿eh? Y aparte hay un logro que tenía, uno era platino, tener un arma en platino y la otra tener tres armas en platino. Y bueno, supongo que habrá otra de tener todas las armas con su maestría y tal. Que muchos logros, ojo, tiene 51. ¿Dónde está? Ahí tiene que haber para curarme, tío. Pues no. Más cajas, más cajas. He abierto esta, no me ha dado nada. A ver si me ha dejado alguno por aquí. ¿No? Pues madre mía, no me dan botiquines. Tenemos una mano zombie, un documento, un cómic, un potenciador. Ya el desafío heroico normalmente es uno por capítulo. No creo que salgan más. Pero podría ser que saliera otro más. En teoría... Mira, aquí hay otro cajito. Hombre. Seguirá ahora. Perfecto. Ahora sí. Nos vamos. Ah, me he olvidado. No, no. Bueno. ¿Qué había desbloqueado? Bueno, ya no tengo puntos de mejora, pero... Para saberlo. No, lo que he desbloqueado antes es esto. Modificar, aumenta moderadamente. ¿Y esto por eso? 60 mules de triples o más. Modificado. Permite... Paus semi-automático. Elementado en la probabilidad de crítico. ¿Y esto cuántos llevamos? 33 solamente. Madre mía. Y eso que nos han salido un montón. Bueno, pero sé que puedo subirla en esta... En la pantalla anterior esto lo puedo subir fácilmente. Hay un montón. De tíos. No, vale. Continuamos. Es una fábrica de munición, ¿eh? Lo voy a destruir aquí. Capitán. No, 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 no. Esto va a doler. La avícula destrozada. Está el hígado. Ah. Se ve andando el tío. Pone el punto rojo. Como si le pudiera dar. Y no le podía dar. Me lleva un casco. Estrozada. Estrozada. Ok. Espero que no hayan fracotiradores aquí. Al final son lo que más pesado que hay. Se puede hacer la mano. Una fábrica. Aquí fabrican los tanques... Bueno, es de armas. Entonces fabrican de todo. Los tanques zombi. Infernales. Como se los llama. Enferno. 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 No tengo encima No tengo mucho espacio Pero bueno Vamos a aprovechar Perfecto Perfecto ¡Suscríbete! 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 Se va por ahí... ...aquí está, la puerta está rota Un calabozo ...a la mejora, el potenciador ...potenciador ...buah ...potenciador...buah ...entro no se va a entrar ...documento ...no debe ser muy grande la pantalla ...cuando no salen dos... ...dos coleccionables ...sóamente empezando ...no se va a entrar 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 ...ahí se puede ...no se va a estar ...no se va a entrar Hay que destruir el labrador Me he dejado una arriba ¿No? Hay que destruir el labrador Hay que destruir el labrador Hay que destruir el labrador ¿Eh? Hay que destruir el labrador Hay que destruir el labrador ¿Qué dices? ¿Es una rata con transitor? ¿Me están espiando, tío? ¿Es una rata con transitorio? Uno más Uno más Hay que destruir el labrador ¡Gracias! 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 ¡A giant is slain! ¡Gracias! Pues estos son los ventiladores Ahora lo enteramos Pero bueno, saberlo ¡Vení, vení! Voy a juntar los toros ¡Vení, vení! ¡Voy a este que mata! ¡No, mentira! Voy a juntar los toros ¡Oye, oye! ¡Mobre! ¡Tres que va! ¡Vamos! 40, con un ventilador Tienen que haber más ventiladores, ¿eh? Bueno, en la oleada anterior puede haber cargado otros tantos. ¿Cómo es la página? Bueno, The Blood of Heroes, que chulo. ¿Qué nos queda? La mano zombi. Es que con el vapor hace como efecto que se mueven las cosas. De la calor, pero no se ve. No. 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 Ahora me fijo, pero hay pocos tíos. ¿Cuál es este? ¿El policía? ¡Bam! Los tanques, hay que serán aquí. Los tanques se forman exclusivos por los medios. ¡Vamos! 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 Un perro soñándose, escuchando ellos por ahí. ¿Quién salió? ¡Por pesado! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Hacer puñetas, tío! Pero no lo es posible. ¡No lo es posible! Ooooooh Oh no puede ser el pecado Ah no es perfecto Otro Otro Ahí viene ¡Ven! 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 La manita de... de Alfonso En mi habitación tengo una calavera que se llama Alfonso Bueno, le puse el nombre yo a Alfonso, no es que se llama Alfonso, es que le puse yo el nombre Una calavera mentira, ¿eh? Sí, es que es verdad Ya tenemos todo Ahora sí que nos vamos La mano era muy difícil, ¿eh? Va dando vueltas por aquí Me estaría que la explosión no la haya afectado Ya está un tío por ahí arriba El otro de estos, esta rata de estas, tío Una rata zombi pero con... espías, ¿sabes? Antes no las utilizaban, pero ahora sí que las utilizan Con lucho, por lo que veo Para espiarnos Un... capítulo cortito, ¿eh? Ciento cuarenta y tres abatidos, son muy cortos Para con el anterior que hemos hecho 415 Nivel 2 de explosión, adivinadme No me sirve para este personaje Pues nada, chicos, espero que os haya gustado Al final nos hemos quedado con el ventilador Con las ganas Es un desafío, no es fácil, ¿eh? Mata cuarenta con trampas Eh... Tenía que juntar primero los de metal La oleada anterior Y luego la segunda oleada Yo creo que podría, pero tengo que juntarlos Para... bien, 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 para que se los... Chupe los cuarenta, ¿eh? Y si nos queda alguno, al final de todos Hay un ventilador antes de llegar aquí a la base Podría ser Bueno, ya lo probaremos Está justo los cuarenta Es un buen número Para este desafío Pues nada, chicos Ahora sí, espero que os haya gustado No os voy a comentar y darle like Y nos vemos en siguientes videos Hasta luego Deuuu